¿Qué es la historia de la vida? La historia de Alex me estremeció, se me enchinó la piel cuando vi los 2 minutos con 38 segundos que dura el previo que han presentado y les quiero pedir, les quiero sugerir, les quiero recomendar y casi hasta suplicar que apoyen, quiero hacer una película porque va a valer muchísimo la pena y la manera en como están democratizando la estructura a partir de la cual se funda la creación de una película puede cambiar incluso la historia del cine. De chico me llamó la atención como en un lugar puede estar de noche y en otro estar amaneciendo. En un abrir y cerrar de ojos te cambia la vida. Un diagnóstico no alentador y una receta poco ortodoxa me retiraron las ganas de comerme al mundo. Algunos me dijeron loco, otros cuestionaban que con qué dinero, yo solo quería vivir, quería darle la vuelta al mundo en dos ruedas. Un viaje de vida, una muestra del sí se puede, de creer en un sueño, de sumarse a nuestro sueño. No todo fue fácil. Llega cada vez más lejos nos daba fuerzas para seguir. Lo que más miedo me daba era no volver a ver a mi familia. Un viaje que demuestra que los sueños pueden convertirse en historias para ser contadas. Vive. Quiero recomendar y casi hasta suplicar que apoyen Quiero hacer una película porque va a valer muchísimo la pena.